Muy buenas, soy Gabriel Vázquez Torres, soy freelancer en competiciones de Machine Learning, he trabajado como desarrollador FullStack y Big Data en una multinacional española. Aquí tenéis mis datos por si necesitáis contactar conmigo. En este apartado veremos una introducción a TensorFlow y un ejemplo sobre él. Introducción. TensorFlow es una librería de código libre para Machine Learning a través de un rango de tareas. Es desarrollado por Google para satisfacer sus necesidades a partir de redes neuronales artificiales. Está basado en redes neuronales de aprendizaje profundo. Es un sistema de segunda generación liberado el 9 de noviembre del 2015. La primera generación se llamaba Disbelief. Está creada en C++ y Python. Puede correr en múltiples procesadores y tarjetas gráficas con extensiones opcionales a Kuga, que son arquitecturas unificadas de dispositivos de cómputo. Es multiplataforma, es decir, puede ejecutarse en Windows, Mac, Linux 64 bits, Android e iOS. Proporciona una API en Python, así como en C++, Java y Go, menos documentadas. TensorBoard. Es una herramienta de visualización para hacer más sencilla la compresión del proceso de ejecución de TensorFlow. Podemos ver la cantidad de operaciones que se realizan visualmente de una forma sencilla. Un nodo es una operación y las aristas son relaciones entre ellas. Aquí vemos un ejemplo de cómo va ejecutándose un código en TensorFlow. Esto no lo veremos en el curso, pero es bastante interesante. ¿Por qué aprenderlo? Es el más popular de todas las librerías y herramientas de Massive Learning. Además, es el que tiene más contribuciones en GTAP. Esto hace que crezca más rápido. Tiene un 97,53% de popularidad frente al 71,11% que tiene CAFE, 43,70% que tiene Keras, 32,07% que tiene Ciano y 3196% que tiene Deep Learning 4J. ¿Por qué aprenderlo? Está muy optimizado para el uso de redes neurales de aprendizaje profundo, que ya lo veremos en el curso cómo funciona. Actualmente son muy populares debido a su efectividad y su potencialidad. Aquí en la imagen podemos ver cómo detecta a un coche con el 100% de acierto, a un perro, a un caballo y a dos personas con un alto porcentaje de acierto. Ejemplo sencillo de lo que podemos hacer con TensorFlow. Tenemos una ecuación y es igual a W por X más B. Si Y vale 10 y X vale 5, vamos a hacer dos problemas. ¿Cuánto vale W si B es 0 y tipo 2? ¿Y si no tenemos el valor de B? Bueno, tenemos en TensorFlow Playholders, que son las entradas y salidas normalmente. Deben ser siempre alimentadas con datos. Tenemos variables y constantes. Las variables, en este caso, serían W en el tipo 1 del problema y una constante en el tipo 1, que sería B. Y en el tipo 2, las dos son variables, ya que no tenemos el valor ni de B ni de W. Tenemos una función del error, un algoritmo de aprendizaje, el descenso del corriente, que normalmente trata de minimizar el error, un valor y una predicción. Vamos allá con el ejemplo. En el tipo 1 era B constante y vale a 0. Vemos como W ha ido creciendo hasta llegar al valor de 2 y sale 9,99. Es decir, un 9,99% de acierto. Y en el tipo 2, en el que B es una variable también, tenemos lo siguiente. Tenemos que B ha ido creciendo y W ha llegado hasta 2. Exactamente hasta 1,92 y B a 0,38, acertando en un 9,98% de acierto, teniendo un error del 0,016, que es absolutamente casi nulo. Y eso es todo. Si tenéis alguna duda, no dudéis en hacérmela llegar y si te han interesado, no dudéis en apuntarte al curso de TensorFlow y Python. Aprenden en detalle sobre esto y mucho más. Aquí tenéis mis datos y muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!